El amor, quiero decir que el amor, el amor, el amor, quiero decir que el amor ¡Eh patrón! ¡Arrago el dolor! ¡Trabamos prender como es el amor el amor! ¡Mmmmmmmmmmm! ¡Mmmmmmmmmmm! Que no lleva muy dentro del corazón Que no lleva muy dentro del corazón De paredes que el amor no pueda cruzar Paredes que no pueda penetrar No llegamos sin la felicidad El amor es tu madre, es tu gusto por la misión Y yo soy aquel que vive por ti Y por amor no se puede tener Que no lleva en ti el amor El amor, el amor El amor, el amor Que no lleva en ti el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor Que no lleva en ti el amor ¡Bueno, mambo! El amor, el amor El Fibic Pizarilla La república de año, ¿verdad? El amor, coño, que bueno es eso Saludos para toda mi gente que están por aquí A los que no vinieron también Que nos vean por Facebook porque se los perdieron Pero los que están aquí son los buenos Esos son los que valen porque están aquí Y ahora vamos a poner las cosas a todo el mundo ¿Con qué venimos? ¿Con la bechata y cámaras? Hoy que te vas Nos fuimos ¿Cómo que dice la vaina esa? ¿Con cuánto? Hoy que te vas